Por Facebook, os mando un abrazo, un beso, aquí estoy con mi compañero Ismael Lora y nada, lo preparamos todo, ponemos un disco de fondo para que os pongáis cómodos y arrancamos en nada, ¿vale? En breve. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, ahora sí, comenzamos con el directo, recordad que el próximo sábado 3 de noviembre nos vemos en Rocola, Mislata, nuestro décimo octavo aniversario, no os lo perdáis. Bueno, vamos a ir calentando motores para lo que va a ser el aniversario dentro de muy poquito, acordaros de la fecha 3 de noviembre, ¿vale? Así que sin más preámbulos, ahora sí, comenzamos, gracias a todos los que nos estáis viendo por Facebook, va por todos vosotros. Bueno, lo dicho, comenzamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!